Atención mis queridos amigos porque Mónica Palacios revela y habla sobre el polémico video del DJ. Ok, para quienes no han tenido el contexto, en un programa de radio cuando no era asambleísta en Estados Unidos, en este formato jocoso participó la hoy asambleísta Mónica Palacios y hablaron sobre cosas de la vida. Y entre esas cosas de la vida, Palacios defendió de una u otra manera la autocomplacencia femenina. No me pidan la palabra correcta por temas de YouTube y de Facebook. La autocomplacencia, en el hombre la Manuela, en la mujer varios epítetos, varios calificativos. Ella utilizó el DJ, ya ustedes se imaginan, el DJ. ¿Ya? Entonces, para la autocomplacencia. Uy, en redes sociales, poco más, quemen en la hoguera a esta hija del diablo. ¿Cómo se le ocurre esta mujer ser asambleísta y encima andar diciendo que le hace y le aplica al DJ para la autocomplacencia? Ave María Purísima. ¿Qué es esto? Bueno, ella, a ver, pásame, recordemos, ay, no puedo, no podemos. ¿Por qué no podemos? Sí podemos. A ver, póngame el video de Mónica primero hablando de esto y reconociendo y luego repetimos el otro, ¿ya? Póngalo. Asambleísta, ¿cómo está? Un gusto saludarla. El gusto es mío. Oiga, le molesto por lo siguiente, anda circulando por ahí un video en redes sociales para algunos perturbador, para otros destremecedor y para muchos cautivador. ¿Quiere que lo veamos? A ver. Veámoslo entonces. Oye, tiene música de fondo, ¿no? Sí, tica. No me había percatado. Ay, ¿por qué le ponen música de fondo? Qué coraje que me hacen dar. Ay, carajo. A ver, déjeme rapidito pasar. El otro día pasé el filtro a sí mismo y luego rebotó Derecho de Autor. Es un relajo completo. Por favor, mis queridos amigos que hacen noticias, no pongan sonidos de fondo. O sea, ojalá que no tenga derecho de autor, pero es preferible no poner nada porque los algoritmos son sensibles y a veces detectan y a veces no. Bueno, hasta que se pase el filtro, mis queridos amigos, este es el momento en que se le presentaba a Mónica el video del DJ, ¿no? Ella hablaba que defiende el tema de la autocomplacencia femenina. Oye, como quieren hacerle caer, como ya se empezó incluso el trámite disciplinario, porque ya la quieren sacar. Tratan de que esto signifique un motivo para precisamente sacarla y creo que es inoficioso. Sin embargo, ya la sanción está en firme, o sea, el petitorio. El Movimiento Construye oficializó la queja en contra de Mónica Palacios, de la RC, por protagonizar una discusión con la ministra Mónica Palencia durante una sesión de comisión cuando se investiga el caso de Villavicencio. Viviana Zambrano, legisladora del Movimiento Construye y presidenta de la mesa legislativa antes mencionada, envió el pedido de sanción al presidente Henry Kronfle para que lo tramite en el Consejo de la Administración Legislativa. El compañero Adrián Castro, de la ADN, pidió en múltiples ocasiones que por favor haya orden en la sala, pero no fue tomado en cuenta. Bueno, en realidad, la que perdió la compostura fue la ministra. Agregó que en múltiples ocasiones la asambleísta Palacios ha hecho preguntas que incomodaron a la señora ministra. Pero de eso se trata. Se trata de incomodar para sacar la verdad. Por ello, el jueves, Zambrano presentó la queja en contra del asambleísta. Según ella, incurrió en el artículo 5,1 y 6,3 del Reglamento del Trámite de Faltas Administrativas. El primero se refiere a una falta de agredir de palabra a otro asambleísta, funcionarios o servidores del Parlamento, dentro o fuera del recinto. Mientras que el segundo habla sobre provocar incidentes violentos o instigación en las reuniones del Pleno, Consejo de Administración Legislativa o en las comisiones especializadas. Veremos si la sancionan o no a Mónica Palacios. Ok, aparentemente no tiene problemas. Sigamos viendo. Está ahí nomás, está ahí nomás, está ahí nomás. Oiga, la primera cosa que tenemos que confirmar acá, asambleísta, es ¿es Mónica Palacios o no es Mónica Palacios? Sí, es Mónica Palacios y lo digo muy orgullosamente. A caramba. Pero esto fue grabado en el 2019 y fue grabado en una radio en los Estados Unidos en Nueva York. No fue en Cuenca como se lo había dicho en su momento. No, 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 no fue en Cuenca. Justamente el día de ayer salí a desmentir eso desde mi Twitter. Ha habido una campaña de desprestigio en contra mío, obviamente por parte de la derecha ecuatoriana, porque soy muy incómoda y mis declaraciones son incómodas, porque justamente quiero evidenciar la corrupción que existe en ese momento en el Ecuador. Pero no, ese video fue en el 2019, fue en Nueva York, en otro contexto completamente diferente, no era asambleísta. Pero sobre todo, yo quiero decir algo, la sexualidad, la sexualidad de las mujeres en el Ecuador y en el mundo no debería de ser un tabú y tampoco es vulgar. Así que me mantengo en lo que dije, fue algo sí, jocoso, gracioso, pero ya pasó y no me siento mal ni me siento atacada porque hayan sacado estos videos. Ese es su mensaje final para todas esas mujeres. Mi mensaje final es que la del DJ es necesaria de vez en cuando, pero sobre todo que no debemos de callar nuestra voz, tenemos que unirnos y no nos callarán, no por esto ni por ningún otro ataque. Ya lo saben entonces, apelen a la del DJ. Ya lo tienen ahí, declaración de Mónica Palacios, mis queridos chochólogos, see you later. Un saludo para el chochólogo y también para toda la gente de Pichincha. Oiga, sí, yo creo que fue bastante importante que Mónica reconozca primero porque dijo que era falso, pero me parece que es el tema de que se dijo que fue en Cuenca. Había colocado que era falso y no faltó alguien que diga, oh, estás diciendo que no eres tú. No, es obvio que es ella, se la ve con claridad, es asambleísta y lo hemos hablado varias veces. Creo que es un tema que nuestra sociedad, nuestra linda y bella sociedad todavía termina siendo bastante conservadora, bastante curuchupa. ¿Verdad? Dice, yo pensé que ella compuso el Because It's Nice. Mi querido Gabriel, la del DJ, este gesto del DJ es la autocomplacencia para la mujer, por no poner la palabra correcta porque ya sabe. En todo caso, mis queridos amigos, me parece importante que Mónica Palacios hable sobre esta situación y que se cierren bocas, se callen curuchupas y se hable muchísimo más de estos temas que son parte de la vida, que son parte de la realidad, que está ocurriendo ahora mismo, que lo hacen muchas mujeres y que no es ningún pecado, que lo hacen también los hombres y que tampoco es un pecado. Y como lo dijo el asambleísta, incluso llegara a ser extremadamente necesario. ¿Qué piensan ustedes? Opinen sobre, está bien, está mal, les gustaría, no les gustaría, lo han hecho, no lo han hecho. Participen, mis queridos amigos, en El Informativo. Participen, mis queridos amigos, en El Informativo.